En el contexto del mes de la mujer, la importancia de prevenir o detectar a tiempo enfermedades que amenazan la salud en su mayoría a este género se vuelven relevantes. Hasta el hospital de Traigen llegó un mamógrafo móvil, equipo tecnológico a disposición de los habitantes de la comuna y sectores aledaños. Exámenes preventivos de difícil acceso para muchas mujeres de la zona que se podrán realizar y cuyo costo va a depender de la previsión de salud y el plan de salud que tenga la paciente. Estamos en Traigen, donde el servicio de logro de Canía Norte tiene un mamógrafo móvil el cual está en esta comuna para prestar los servicios de mamografía y poder detectar de forma oportuna el cáncer de mama. Recalcar que este es un vehículo con prestaciones de alta tecnología, así que está al servicio de toda la comunidad. El cáncer de mama es una de las patologías de cáncer más prevalentes en la población chilena y que de alguna forma es responsable de gran parte de la mortalidad de las mujeres en nuestro país. Para nosotros como Traigen y como red acá de Traigen ha sido muy importante poder tener esta resolución de mamografía dentro de nuestra comuna. Ha permitido resolver una gran cantidad de exámenes que no solo vienen de Traigen, sino que comunas cercanas como Lumaco, Capitán Pastene. El mamógrafo móvil fue dispuesto en la comuna con el propósito de reforzar la campaña de prevención, como también de apoyar las labores en la aplicación de exámenes a personas de 50 o más años, con ciertas excepciones a personas de otras edades, lo que ha permitido mejorar la capacidad de atención y acercar el servicio a la comunidad. Bueno, la labor aquí es de dos ámbitos, digo yo, es clínica y también un poco de educación a las mismas usuarias que se atienden, siempre haciendo énfasis en lo importante que es mantener este examen al día y realizárselo todos los años, porque muchas veces las usuarias desconocen las cifras de pacientes o usuarias afectadas por esta enfermedad, pero en realidad el cáncer de mama en Chile es la enfermedad que causa más muertes dentro de las mujeres. Entonces, por eso siempre he tratado de hacer énfasis en el tema de la prevención, del diagnóstico precoz, de no dejar los controles para última hora. Este impacto ha sido, aparte de un impacto sanitario positivo para nuestra población, ha sido también un impacto social muy importante porque ha acercado la resolución de patología a la comuna de donde vienen las personas. Hacemos el llamado a que todas nuestras mujeres que tengan algún antecedente y ya cumplía la edad, se acerquen de forma preventiva a realizar esta mamografía. El vehículo, a cargo del Servicio de Salud de Araucanía Norte, se encuentra en la comuna tras haber pasado por Angol y hasta la fecha se han realizado más de 600 exámenes entre ambas ciudades. Su capacidad de atención ronda en las 20 personas diarias y el tiempo estimado para la entrega de resultados es de 7 días hábiles desde la toma del examen. El mamógrafo móvil permanecerá en trayén hasta finales de marzo, para posteriormente, según su hoja de ruta, arribar al sector cordillerano de la provincia, dirigiéndose a Curacautín y Lonquimay.